La última de miembro superior la estaríamos cargando ya seguramente mañana, ¿sí? Tienen todas las clases de imágenes disponibles en la plataforma para poder acceder cuando quieran, ¿sí? La idea es manejarnos todo por Petco, ahí van a estar las clases, vamos a poder, cada una le dejo el mail personal para poder hacer consultas directas, o se pueden hacer consultas mediante la Petco. Y ahora lo que estamos tratando de ver es poder subir a la plataforma también el material para lectura, ¿sí? Que si bien desde el punto de vista del contenido teórico, lo importante para el examen es, y para entender un poco las imágenes que estamos viendo en este primer parcial, es suficiente lo de la clase, ¿sí? Por eso no se desesperen por buscar algo más, si quieren un material de consulta, la idea es subirlo ya ahora en estos días para que lo tengan disponible, ¿sí? Como está habilitado en la biblioteca, vamos a tratar de hacer un enlace directamente con ese material a biblioteca para que puedan ustedes acceder, ¿sí? Ahí estamos. Estas clases, claro, las clases de Zoom son clases de consulta. La idea ahora es hacer un pantallazo general porque es nuestra primera conexión con ustedes, ¿sí? Las clases están teóricas como para que accedan todo el tiempo. Ahora vamos a charlar un poco del material que a veces necesitamos tener un ida y vuelta como para saber qué es lo que entienden, ¿sí? Como por lo menos una pequeña introducción de las primeras clases. Entonces, esperamos las preguntas que nos vayan haciendo para poder ir contestando, ¿sí? Las preguntas vayan haciéndolas al chat, así no interrumpen el audio del que viene hablando y las otras dos que nos estemos hablando vamos a ir tratando de contestarlas por esta vía, si todos escuchan. Lo otro, las clases estas de consulta van a estar guiadas por un PowerPoint donde van a ver qué tiene la siguiente modalidad. Ustedes van a ver, vamos a ver primero una imagen sin ninguna referencia en la que vamos a ver de qué forma identificar qué tipo de estudio es, qué tipo de corte e incidencia, hablar de algunos reparos anatómicos y después la siguiente diapositiva va a ser la misma imagen que veníamos charlando con una serie de reparos anatómicos marcados que dejamos puestos ahí para que ustedes las usen como para repasar y obtener un lugar donde estudiar y poder ver las imágenes con sus reparos. Así que también vamos a subir estos PowerPoint a la PEDCO porque son parte del material de estudio, o sea, les sirve como material de estudio. ¿Sí? ¿Querés que arrancamos? Sí, no, y otra cosa que quería comentarles es, bueno, el examen seguramente ya lo han hablado con los profes de que va a ser por vía PEDCO a confirmar el horario, pero va a ser el día 18 de mayo. La idea es hacer choice con preguntas sobre la teoría y preguntas de imágenes también. Van a estar incorporadas igual que como hicimos el año pasado con la diferencia que no va a ser presencial sino que lo va a hacer cada uno en sus casas. Pero de la misma manera. ¿Quería comentarles algo más que se me fue? Bueno, ya después va a aparecer. Ahí está. ¿Cómo se evalúa imágenes? Están preguntando imágenes. ¿Evalúa con imágenes? Lo que estamos armando es un, como vamos a usar la plataforma de la PEDCO para tomar el examen, no queremos complicarles demasiado la vida a ustedes y va a ser una modalidad choice donde se van a poner afirmaciones sobre la imagen que les estamos mostrando y ustedes tienen que elegir la correcta. Que va a incluir, identificar el tipo de estudio, la región anatómica, el corte o incidencia y alguna estructura que esté señalada. Para eso, estas clases tienen nuestros mails, nuestros contactos y podemos generar inclusive otros espacios donde podamos transmitirles de qué manera hacer esa diferenciación y reconocer estructuras así llegan cómodos y confiados al examen, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver. Plantear es, justamente era eso, me había olvidado. Seguramente una semana antes vamos a hacer un examen de prueba, ¿sí? En donde vamos a poner preguntas teóricas y preguntas de imágenes como para que vayan primero familiarizándose con el método, con la plataforma para ver si surge alguna dificultad y poder corregirlo para el examen real. Entonces eso ya después le vamos a decir, lo vamos a poner en la cartelera de la PEDCO para que puedan saber qué día va a estar disponible el examen. Seguramente no va a ser una hora determinada, sino que va a ser durante un periodo de tiempo más amplio. Pero bueno, la idea es hacer un examen de prueba como para que vayan apareciendo dudas y las solucionamos antes del examen real. Ahí alguien está preguntando lo que hace a la referencia de lo que es teoría de imágenes. La teoría de imágenes es básicamente lo que damos en las clases, ¿sí? Diferenciar tipos de estudios, qué es ecogénico, qué es hipoecódico, qué es intenso cuando hablamos de densidades. Eso lo vemos en las clases, lo vamos a ver ahora en las clases de repaso. El tema de la radiación, los pulsos electromagnéticos, todo eso explicado qué genera cada uno de los equipos y demás. Pero no tienen que sentarse a leer principios biofísicos de la resonancia magnética porque a gatas la entendemos los que hacemos resonancia. O sea, que no se compliquen la vida con eso, ¿sí? La idea no es que se compliquen la vida ustedes, la idea es que puedan identificar los estudios y los reparos anatómicos groseros, ¿sí? No les vamos a preguntar cosas finitas. Queremos joder la vida con esto. En realidad piensen que lo que tiene de bueno la carrera acá en la facultad es que va a ser lo mismo que ven en la anatomía con una herramienta facilitadora para poder identificar cómo son las imágenes. Pero no es ni más ni menos que lo que tenemos que aprender, que en realidad quizás la parte más dificultosa que cuesta al principio, es entender el lenguaje de las imágenes. Pero una vez que nosotros vemos cómo es el lenguaje de esas imágenes, después no es más ni menos que la misma anatomía que están estudiando representada en una imagen determinada. Así que, en ese sentido, digamos, no es agregarle más contenido, sino que es facilitarle la forma de verlo. Sí, sí, sí. La idea de imágenes es que sea un complemento de lo que ustedes están estudiando y que puedan, de alguna forma, entenderlo también. Tanto en lo que son las partes, o sea, en lo que es el atlas dibujado, como el Néter, por ejemplo, es que eso lo puedan aplicar y llevarlo a las imágenes. Que después en su vida médica les va a servir, y mucho, ¿sí? Bueno, ¿crees que ponga acá? Voy a poner la pantalla, a ver si... Dale, mientras tanto voy contestando una... Voy contestando una pregunta sobre resonancia y tomografía. Acá alguien pregunta el tema de los planos que se pueden obtener y realizar para obtener la imagen. Eso también lo vamos a explicar ahora cuando empecemos a ver para diferenciar uno de otro, ¿sí? Hay que aprobar todos los choice de imágenes. Bueno, la idea es que todos aprobemos, ¿no? No, pero más allá de eso, exactamente... Todavía no terminamos de definir si van a ser dos exámenes, o si incluimos las preguntas de imágenes dentro de las preguntas teóricas. Probablemente sea de esa forma, que las preguntas de imágenes estén incluidas en las técnicas por una cuestión de cómo corregir y cómo obtener la nota. No va a ser tan similar al examen del año pasado, porque las condiciones en las que se las estamos tomando son muy distintas, y también tenemos presente esto de que la falta de contacto y la falta de presencia en los trabajos prácticos son un factor que hemos estado siempre teniendo en cuenta los profes, ¿sí? No les podemos exigir como el año pasado, no se les va a tomar un práctico, por ejemplo, pero ahora. Por ahora vamos a ir con lo teórico, tanto en imágenes como en la nota general. ¿Algo que quieran agregar, chicas, de eso? No, no, no estoy acá con... Bueno, ahora estamos... Esperá que ahí voy, ahí voy al inicio. ¿Se ve bien? Sí, se ve bárbaro. Bueno, parte entonces, yo no sé si han visto las clases, si han visto la clase de columna, en realidad yo lo que les planteo en la primera parte de la clase de columna es que cuando nosotros vemos una radiografía, que es una de las primeras imágenes que nosotros obtuvimos para poder valorar un paciente, en realidad es una imagen en escala de grises, si se ponen a ver bien, si uno descompone un poco la imagen, en realidad hay sectores bien blancos, hay sectores más negros y hay sectores de grises intermedios. Cada uno de estas densidades que nosotros vemos representadas en la placa corresponde a un tejido determinado. Hay tejidos más densos y tejidos menos densos, y de acuerdo a la densidad del tejido es cómo se va a comportar con la radiación. Cuando tenemos un tejido muy denso, como por ejemplo en el caso del hueso, el haz de rayos cuando lo atraviesa, sí, es en gran parte absorbido, y lo que sale de ese sector, del sector que corresponde al hueso, es de baja radiación llegando a la placa e imprimiéndose en forma de una imagen blanca. Por lo tanto, todos los sectores más blancos van a corresponder a sectores de hueso, por eso va a ser la densidad cálcica, que es la que vemos acá en este sector. En el otro extremo del espectro vamos a tener una densidad vía negra, que corresponde justamente a aquellos tejidos que son poco densos, que no absorben radiación, llega mucha radiación a la placa y se ennegrece. Entonces los sectores más negros van a corresponder a tejidos poco densos, como por ejemplo al tejido con alto contenido de aire. En el caso de la radiografía de la columna cervical, que es lo que vemos acá en esta imagen, lo que corresponde al tejido de contenido aéreo es la columna aérea de la tráquea, la oro faringe, la rino faringe y la rindo faringe. Entonces el contenido aéreo es lo que lo hace tan poco denso, no se absorbe radiación, y se ennegrece la placa. Entonces tenemos en un lado del espectro una densidad muy baja, como la densidad aérea, en el otro extremo una densidad muy alta, como la densidad cálcica, y en el medio dos densidades intermedias. Acá tenemos la densidad de la grasa, que es un poco más densa que aquellos tejidos que tienen aire, o sea absorben un poquito más de radiación, pero no tanto como la densidad cálcica, y la imagen que se representa es un gris oscuro, como por ejemplo a nivel del tejido celular subcutáneo por bajo la piel, encontramos un espesor de grasa considerable, en algunos pacientes más, en otros menos, pero siempre vamos a tener un poquito de grasa. Y una densidad un poquito más alta que la densidad de la grasa es la densidad del agua, que en el caso del cuerpo va a estar representada por aquellos tejidos que tienen muchas células, y sabemos que las células tienen un 70% de agua en su interior, entonces aquellos tejidos muy celulares, como el músculo, los órganos sólidos, el hígado, el riñón, páncreas, los vasos sanguíneos, el corazón, van a tener una densidad agua, una densidad gris clara. Entonces en condiciones normales nosotros vamos a ver estas cuatro densidades en la radiología, la densidad cálcica en el hueso, o en aquellas calcificaciones de tejidos, la densidad agua, en este caso a nivel de la radiografía de columna cervical, en los músculos de la nuca, o los músculos peritraqueales, la densidad grasa a nivel del tejido cerebral subcutáneo, y la densidad aire, en el caso de esta radiografía, en la columna aérea de la tráquea, en el caso de una radiografía de tórax, a nivel del pulmón, o en el caso de una radiografía de abdomen, en el intestino, en todo el tubo digestivo vamos a encontrar diferentes sectores de aire. Y a estas cuatro densidades normales que nosotros encontramos en el organismo, se le suma una más que la densidad metálica, que en condiciones normales no la vamos a encontrar en la placa, pero si se agrega un metal a un paciente, como puede ser una prótesis metálica, un clip quirúrgico, o un cuerpo externo que se haya ingerido, ahí va a aparecer la densidad radiológica metálica, que es un blanco absoluto, porque en ese sector el as de rayos es absorbido en forma completa y no pasa nada de radiación a la placa. Una de las densidades metálicas que nosotros encontramos es en aquellos pacientes que nosotros incorporamos un contraste, los contrastes, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, tienen un contenido metálico, entonces el órgano que va a estar ocupado por ese contraste va a aparecer como un órgano de densidad metálica. Por ejemplo, a nivel de los vasos, si nosotros ponemos contraste endovenoso, el vaso va a aparecer pintado con una densidad bien alta. ¿Se entiende hasta ahora? Acá tenemos la misma descripción que les había hecho recién, y acá lo que tenemos como primera introducción a la columna son dos imágenes, a la izquierda son dos imágenes de espinografía, a la izquierda tenemos la incidencia de frente, a la derecha la incidencia de perfil, y nos permite estudiar desde la primera cervical hasta el último segmento coxígeo, y nos sirve quizá no tanto como para ver la estructura pequeña de la vértebra, sino como para ver la alineación vertebral, y poder estudiar las diferentes curvas, tanto en el eje lateral como en el anteropóstol. Avísenme si querían agregar algo, chicas. Acá tenemos dos radiografías, a la izquierda una radiografía de columna cervical de frente, a la derecha una radiografía de la columna cervical vista de perfil. Este es el mismo paciente, lo que cambia es el posicionamiento que nosotros obtenemos de la imagen. Yo les contaba en la clase, es que tenemos un gran problema en la radiología, que es que estamos estudiando un paciente de tres dimensiones en una imagen de dos dimensiones. Por lo tanto, una de las dimensiones que estamos estudiando está superpuesta. Cuando nosotros hacemos una radiografía de frente, en este caso una columna cervical de frente, el haz de rayos ingresa desde el sector anterior del cuerpo, pasa por el medio, sale por la parte posterior donde se imprime sobre la placa. Por lo tanto, a medida que va atravesando el rayo, el eje que va atravesando el rayo es el que va a estar superpuesto. Nosotros en la radiografía de frente vamos a encontrar que todas las estructuras anteriores, medias y posteriores van a estar superpuestas en un solo plano. En este caso, por ejemplo, vean el cuerpo vertebral que tiene una posición anterior, está en el mismo plano que las apófisis espinosas que están en una posición más posterior. O sea, todo lo que es anterior, medio y posterior en esta incidencia de frente la vemos superpuesta. Pero lo que vemos desproyectado es todo lo que es derecho, medio e izquierdo en esta incidencia de frente. Acuérdense que cuando nosotros vemos una placa, esto es por convención, al paciente lo estamos viendo de frente. Por lo tanto, nuestra derecha va a ser la izquierda del paciente. La derecha va a ser nuestra izquierda. Por lo tanto, estos son los sectores... Sí, te escucho. No, es que ahí estábamos haciendo una pregunta por el chat. No es uniplanar, sino que es 2D. Son dos dimensiones. Es como si el paciente lo apretáramos todo y se superpone una estructura que está delante de la otra todo en un solo plano. Es como si fuese una caricatura. Es un dibujito de sí mismo, como dice Mario. Fíjense, acá en realidad yo les contaba esto del cuerpo que es anterior está en el mismo plano que la apófisis espinosa que es posterior. Cuando yo esas dos imágenes, yo las veo en el perfil, fíjense que el cuerpo vertebral se ve en una posición anterior y la apófisis espinosa se ve en una posición posterior. Por lo tanto, todo lo que yo veo superpuesto en la incidencia de frente, yo lo logro desproyectar en la incidencia de perfil. Porque en el perfil el haz de rayos ingresa desde un lateral y sale por el otro lateral. Lo que va a estar superpuesto en el lateral van a ser todas las estructuras derechas e izquierdas. Si yo les muestro esto, por ejemplo, acá, en donde vemos, esto es la apófisis transversa de esta vértebra, pero es la sumatoria de la derecha más la izquierda. Yo no puedo ver si es derecha o izquierda esta. Sí lo voy a ver si es derecha o izquierda en la incidencia de frente. Por eso es muy importante cuando estudiamos una región anatómica, es tener las dos proyecciones, tanto el frente como el perfil, que nos permite tener una imagen tridimensional de ese paciente. Esto es válido. Otra cosa, perdón, Maya. Para acordarse bien lo que Maya les decía, cuál es derecho y cuál es izquierdo, ustedes piensen que le van a dar la mano al paciente. Si yo le quiero tocar la oreja derecha, le tengo que tocar la que está a la izquierda de la pantalla. Es cruzado como tienen que pensar. Pónganse a alguien delante de ustedes y pídanle que levante la mano derecha y ustedes levanten la mano derecha. Van a ver cómo ahí entienden cómo se ven las imágenes. Después les pasa como a los radiólogos que vemos el mundo al revés. Nos dicen derecha y doblamos a la izquierda. Somos los peores dando indicaciones en tránsito. Entonces, siempre vamos a ver de frente al paciente. No va a estar el paciente en nuestra misma posición, sino que lo vamos a tener enfrentado. Y de ahí vamos a poder ver que este es el sector derecho y este es el sector izquierdo. Y lo que les decía acerca de las dos imágenes, el par radiológico de frente y de perfil, justamente nos permite terminar de evaluar en las tres dimensiones. Porque lo que está superpuesto en el frente lo podemos desproyectar en el perfil y lo que está superpuesto en el perfil lo desproyectamos en el frente. Esto es válido para cualquier región del cuerpo. Para el tórax, para la columna cervical, dorsal, lumbar, para una rodilla. Necesitamos por lo menos dos imágenes que sean perpendiculares entre sí para poder estudiarla en forma, a la paciente en forma de tres dimensiones, en forma tridimensional. Esto es válido para todos, menos para una excepción. Siempre vamos a hacer dos placas, salvo en los chicos, en donde queremos estudiar el tórax, que ahí empezamos con una incidencia, una incidencia de frente, en el caso de querer evaluar dónde está una patología, si está de localizarla, hacemos el perfil. Pero si, salvo esa excepción, en todo el resto de las estructuras que acabamos de evaluar, la vamos a evaluar con las dos incidencias. ¿Acá se ve la flecha, sí? Sí, sí. Vamos a ver, en la radiografía de la columna cervical de frente, vamos a ver el cuerpo vertebral, con las apófisis unciformes, con el surco, con el cual forma la articulación uncovertebral. Tenemos las apófisis espinosas superpuestas al cuerpo, vemos como algunas son más bituberculosas. Tenemos las apófisis transversas hacia ambos lados, la transversa derecha y la transversa izquierda, y cómo hay una zona de menor densidad que corresponde al agujero transverso. Y acá podemos identificar cuál es la primera dorsal, porque es la primera que se articula con la costilla. Por lo tanto, esta es la séptima cervical, la sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda. Habitualmente en el frente, las dos primeras vértebras cervicales son más difíciles de ver porque están tapadas por la mandíbula, en el caso de querer estudiar una incidencia de frente, de las primeras dos cervicales, necesitamos hacer una radiografía con la boca abierta. Es la radiografía transoral proyectando las de rayos X al centro de la boca. Y de las estructuras que vemos en el perfil, tenemos por un lado el cuerpo vertebral con el borde anterior, el borde posterior, platillo superior y platillo inferior. Vemos como hay un espacio entre un cuerpo vertebral y el otro que está representado por el disco intervertebral que no tiene la suficiente densidad radiológica como para que se vea por rayos, pero sí se puede ver el espacio que ocupa. Por lo tanto, todos los espacios de todos los discos intervertebrales deberían ser similares. De esta manera podemos indirectamente asumir que son discos normales, son discos sanos. Hacia la parte posterior del cuerpo se encuentra superpuesto lo que habíamos visto antes que son las apófisis transversas. Y vemos por acá, vemos el borde posterior de los cuerpos vertebrales que sería el borde anterior, el límite anterior del canal medular y la base de las apófisis espinosas que sería el borde posterior de este canal medular. Lo mismo pasa con respecto a la médula. Si bien no tiene la densidad radiológica como para poder evaluarla por medio de radiología convencional, al ver que está respetado el espacio correspondiente al canal medular, nosotros indirectamente podemos asumir que esa médula es intacta. Esto es importante principalmente en los pacientes traumatizados. Y hacia atrás lo que tenemos son las apófisis espinosas. Superpuesto al espacio que correspondería al canal medular, vamos a encontrar a las apófisis articulares articuladas entre sí. Hacia arriba vemos las dos primeras vértebras cervicales que tienen características diferentes al resto de la pauta cervical. Vemos la primera cervical con el arco anterior y el arco posterior articulado ese arco anterior con la apófisis odontodides que forma parte del cuerpo vertebral de C2 que sube para articularse con el arco anterior. ¿Quieren agregar algo más, chicas? Que te quieren hacer una pregunta. Hay una estudiante que... Laura Pereira. La desmuto. ¿Puedo repetir cuál sería la excepción? La excepción de... La excepción del par radiológico. Par radiológico. Par radiológico. Vamos a hacer siempre dos incidencias para poder evaluar bien cada una de las regiones salvo cuando hacemos una radiografía de tórax en un paciente pediátrico. En ese caso no vamos a pedir dos incidencias sino que se pide solamente una. Se pide el frente. En el caso de haber patología y que queramos estudiarla mejor se hace la segunda incidencia. O sea, la incidencia de perfil. Esto es para reducir a la mitad la cantidad de radiación que nosotros disponemos al paciente. Maya, ¿podrás señalar la apófisis odontodides, por favor? Sí, sí. No es una placa así súper hermosa pero tenemos el cuerpo vertebral de C2 y cómo sube la apófisis odontodides. Algo que es muy importante y eso lo tienen bien en la clase hay un espacio que hay que siempre evaluar cuando vemos la radiografía de columna cervical de perfil que es el espacio entre el arco anterior de C1 y la apófisis odontodides. Así que es el intervalo atrodontoide. Ese espacio tiene que ser muy delgadito hasta 3 milímetros en el caso de aumentar ese espacio significa que la apófisis odontodides tiene un desplazamiento posterior con riesgo de compresión medular. Por lo tanto siempre ese espacio tiene que conservarse. Es algo que siempre hay que ver por la placa. Hay dos cositas. Una, alguien pregunta si este es un paciente con un latirazo cervical. Chicos, nosotros no ponemos imágenes patológicas las únicas imágenes patológicas que van a ver van a ser al final de esta clase que les voy a explicar yo rápidamente para que tengan idea de por qué es que estudiamos la anatomía y por qué es tan importante saber lo que es normal. De hecho nosotros que entrenamos residentes en diagnóstico por imágenes durante el primer año son cuatro años de residencia y el primer año de la persecución es la anatomía. O sea saber lo normal es importantísimo es básico. No es un paciente que yo tenía un latirazo no sé por qué lo planteó es una placa normal con una columna un poquito rectificada nada más. la columna puede ser un poquito más curvada pero nada más. A ver ¿alguna otra duda? Adelante de la columna tenemos les hablaba de la columna aérea de trácea y orofaringe tenemos también una zona de densidad aumentada que es una densidad cálcica al igual que la densidad de la columna de las vértebras de la columna que corresponde al hueso y oides misma densidad misma composición mismo color en la placa avanzamos un poquito entonces bueno esto es un poco lo que habíamos señalado eso para que después lo repasen ustedes las apófisis articulares ahí están señaladas alguien estaba preguntando fíjense acá las articulares las vamos a ver superpuestas a lo que sería el canal medular porque justamente la proyección que está superpuesta en esa imagen lateral si nosotros fuéramos a ver las articulares en el frente sería este es el sector correspondiente a las articulares algo que sucede en la columna cervical es que los pedículos tienen una disposición en orientación espacial a 45 grados por lo tanto en la radiografía de frente nosotros el pedículo no lo vamos a ver tan claro para poder ver bien un pedículo en la columna cervical vamos a tener que hacer una radiografía oblicua a 45 grados para poder verlo fíjense el espacio correspondiente al pedículo sería ese de acá a medida que vamos bajando los pedículos se van haciendo más anteroposteriores y se van a ir viendo mucho mejor en la placa vamos a ver como tanto en la columna lumbar como en la dorsal los pedículos se ven perfectos proyectados sobre el cuerpo vertebral hay incidencias oblicuas más adelante igual en la clase están eso no es problema para comentarlo acá lo que tenemos son dos imágenes ya dejamos la radiología tenemos a la izquierda una radiografía perdón una resonancia magnética de la columna cervical y a la derecha tenemos una tomografía de la columna cervical diferencias tanto en tomografía como en resonancia con respecto a la radiología nosotros en radiología estudiamos una región vemos prácticamente toda la región en su conjunto superpuesta o no pero la vemos en su conjunto nosotros tanto en tomografía como en resonancia vamos a hacer un estudio seccional del paciente del sector que estemos estudiando vamos a hacer un corte delgado de una determinada región y ese corte va a tener diferentes planos esto es un poco lo que preguntaban antes vamos a tener tanto cortes en el plano sagital como son estos dos ejemplos un corte en el plano axial y en el plano coronal también se pueden hacer cortes oblicuos pero que en realidad lo que estamos evitando es la superposición de imágenes que nosotros tenemos en la placa cuando vemos una tomografía vamos a tener las mismas densidades radiológicas que habíamos hablado antes en la placa justamente porque utiliza la misma radiación la diferencia es que en vez de hacer una imagen de una región tenemos un corte delgado de un sector acá lo que tenemos es un corte sagital medio de la columna cervical visto por tomografía en donde vemos la densidad ósea o densidad cálcica a nivel de los huesos de la misma forma que veíamos en la placa vemos la densidad agua de los músculos a nivel de los músculos de la nuca vemos la densidad aérea a nivel de la columna aérea de la paringe y de la tráquea vemos densidad grasa en este plano del tejido oceler subcutáneo o en los planos que se encuentran en el plano graso que se encuentran entre los entre los planos musculares pero lo que nos permite tanto la imagen de tomografía como la imagen de resonancia es evitar la superposición de estructuras que habíamos hablado antes de la placa cuando tenemos por ejemplo un paciente traumatizado que se ve una fractura de algún sector de la columna y queremos estudiar bien la extensión de esa fractura si existe algún cuerpo o algún fragmento desplazado del interior del canal medular nosotros necesitamos hacer una tomografía para poder evaluar bien esa extensión en este caso lo que estamos viendo es el arco anterior de C1 el arco posterior la apófisis odontoides y el espacio que queda entre ambos estructuras óseas acá vemos los cuerpos vertebrales la odontoides hacia arriba cuerpo vertebral de C3 cada uno de los cuerpos vertebrales hacia abajo y vemos la apófisis espinosa porque no hay otra estructura en el plano medio yo para ver todas las estructuras tanto apófisis transversa como articulares voy a tener que hacer cortes para sagitales en el plano sagital medio solamente voy a ver cuerpo vertebral y apófisis espinosa pero si lo que puedo evaluar muy bien es el espacio correspondiente al canal raquidio que va desde el borde posterior del cuerpo vertebral al inicio de la apófisis espinosa ¿Quieres agregar algo chicas? Sí dos o tres cosas la imagen sobre la que está hablando Maya es una tomografía ahí la tomografía la identificamos siempre hacemos hincapié en lo mismo porque la cortical del hueso es blanca es calcio y es blanca esa es una de las preguntas que hicieron los chicos después preguntaban sobre las bueno T1 y T2 sí T1 y T2 pero antes de llegar al T1 y T2 una de las formas que a mí me resulta práctica explicarla no sé si ustedes van a resultar a entenderla hagan de cuenta que tienen una máquina de cortar fiambre ¿sí? y literal los cortes que hacemos es una rebanada que pasa del paciente que pasa por ese lugar ¿sí? esa es la forma de entender qué es lo que estamos viendo en ambos casos en ambas imágenes proyectadas estamos viendo cortes sagitales de columna cervical probablemente son bien mediales las dos o sea son sagitales estrictos y es que pasa por la línea media exacta del paciente en el sentido si yo me pusiera de perfil por la punta de mi nariz por ahí está pasando el corte y el equipo está censando ese lugar del paciente ¿sí? T1 y T2 preguntaron hace un ratazo en el chat la diferencia básica para para entenderlo físicamente tiene que ver con la forma en la que el resonador excita el nivel atómico de los protones de hidrógeno esa es la explicación física así que ustedes esto saben porque el año pasado tuvieron biofísica ahora a los fines prácticos la diferencia la vamos a tener en cómo se ve el agua en las dos secuencias en el T1 el agua se ve negra en el T2 el agua se ve blanca entonces ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta en la imagen? vamos a ver la imagen la primera imagen que está en la pantalla y vamos a ver que esa es una resonancia es una resonancia porque la cortical se ve negra ¿sí? esta es la clave para saber que es la resonancia y ustedes ahí la señalan gracias y ahí ustedes pueden ver el canal medular con el cordón medular en el centro y está rodeado de un plano líquido que es el líquido cefalorraquidio el líquido cefalorraquidio es básicamente agua entonces si yo lo veo de color blanco brillante estamos viendo un corte potenciado o sea una secuencia en T2 más adelante vamos a ver secuencias en T1 y van a ver que todo el líquido que está rodeando el cordón medular se ve negro ¿sí? esa es básicamente la forma en la que ustedes tienen que diferenciarlo después hay otras características pero eso ya es más de que la actividad del radiólogo ¿alguna otra? con respecto a la resonancia lo que quería comentarles es que uno a primera vista ve que la cortical del hueso se ve negra es como un delineado que está todo alrededor del hueso de cualquier hueso y en cualquier secuencia sea como sea digamos estudiamos como estudiamos por resonancia magnética la cortical va a estar negra lo que va a haber de mayor intensidad va a corresponder a la médula ósea del hueso al contenido brazo del hueso o sea si ustedes ven un aumento de intensidad de este sector no corresponde al hueso en sí sino al contenido de médula ósea todo lo que es calcio va a aparecer como una señal ausente no vamos a tener señal por eso en el sector de mayor densidad cálcica como es la cortical va a aparecer el delineado negro ¿sí? pero digamos es a donde hay que ir a buscarlo lo importante de la resonancia es que nos permite evaluar mucho mejor todas las que son las partes blandas en este caso vemos muy bien el disco intervertebral ¿sí? que antes en radiología veíamos el espacio ocupado por ese disco pero no podíamos verlo en sí en tomografía podemos ver algo del disco pero no cómo está compuesto a ver si tiene algún tipo de patología si es un disco sano y en resonancia en magnética nos permite estudiar la integridad de ese disco ¿sí? así como todos los el aparato ligamentario de columna o de cualquier otra articulación y se ve muy bien todo lo que es tejido nervioso ¿puedo agregar algo que están preguntando? T1 y T2 corresponden a resonancia como ahí están respondiendo algunos son secuencias cuando se habla de T1 T2 DP y cuando vean abdomen o cerebro van a ver otro tipo de secuencias siempre está referido a resonancia magnética tomografía es una sola lo que tiene también de distinto la resonancia y la tomografía es que la tomografía en realidad se adquiere en el plano axial y después se reconstruye a lo que estamos viendo en pantalla hacia la derecha a un plano sagital la adquisición el espesor varía varía según el equipo que vos tenés y lo que estás estudiando en resonancia la adquisición es en los tres planos en el coronal sagital y axial y el espesor también varía dependiendo de lo que queremos estudiar ¿se entendió? por eso cuando nosotros vamos a estudiar a un paciente sea columna sea abdomen sea lo que fuera no vamos a hacer una sola secuencia en resonancia magnética sino que vamos a hacer una serie de secuencias y no solamente una serie de secuencias T1 T2 y otras múltiples secuencias que nosotros también tenemos para estudiar sino que también hacemos cada una de esas secuencias en diferentes planos porque nos permiten ver diferentes estructuras principalmente la secuencia T1 en donde se ve el líquido negro o hipointenso nos permite ver muy bien la imagen anatómica o sea la integridad anatómica de las estructuras que corresponden o no a la estructura normal del órgano y la secuencia T2 en donde el líquido el líquido cefalo requiere en este caso pero el líquido en general se ve blanco se ve hiperintenso nos permite ver mucho mejor lo que es patología porque todas las patologías que nosotros vamos a tener en el organismo sea inflamatorias tumoral infecciosas suelen cursar con aumento del líquido en los tejidos entonces todo lo que tenga que ver con aumento del líquido lo vamos a ver mucho mejor en la secuencia T2 porque lo va a realzar entonces cuando estudiemos un paciente vamos a hacer múltiples secuencias T1, T2 y otras más nunca nos vamos a quedar con una sola secuencia como nos pasa en el caso de la tomografía como decía María si quiero aclarar algo en tomografía hablamos de densidades y hay dos ventanas para evaluar los tejidos tenemos la ventana ósea que es lo que estamos viendo en la imagen que tenemos puesta ahora que realza mucho en detalle las estructuras del hueso sobre todo lo que es el hueso trabecular que lo pueden ver como una cosa medio heterogénea en el cuerpo vertebral y la otra es la ventana de partes blandas que nos va a resultar como una imagen más suave y para diferenciar mejor las estructuras los órganos en general ya les vamos a mostrar alguna si no tenemos creo que ventana de partes blandas en esta clase no tenemos porque no se justifica en la evaluación de músculo esquelético ver con una ventana que no sea la ventana ósea o sea agrávense que si yo quiero ver hueso busco la ventana ósea en tomografía y lo último para aclarar la resonancia es un estudio que adquiere las imágenes a través de pulsos electromagnéticos ¿sí? por excitación de los protones de hidrógeno como les dije antes y la tomografía igual que las placas usan radiación ionizante entonces como el origen de cada una de ellas tanto en tomo como en placa es el mismo las densidades son equivalentes como decía Mario ¿sí? ¿entienden? o sea que si yo veo el hueso blanco estoy en tomografía igual que en la placa como para que hagan esa correlación y sea más fácil de acordarse pero siempre ir a buscar la cortical del hueso ¿sí? fíjense en la tomografía hay sector más blanco correspondiente a mayor densidad de calcio en la cortical que es justamente el sector negro que corresponde a la resonancia magnética ¿sí? pero siempre hay que buscar la cortical no el resto de la estructura ósea Maya ¿podés hacer un círculo grande en la tomografía? esta de acá esa es la tomografía la resonancia es con la cortical negra y por favor señala el ligamento longitudinal anterior que es negro ahí no se ve tan bien se ve mucho más el posterior el posterior se ve mejor bueno ahí van dos explicaciones que van con con el tema de la intensidad y de los T1 y T2 que por ahí son el T1 y en el T2 la grasa se puede ver blanca o se puede ver negra ¿sí? eso depende de de que le apliquemos o no lo que es la saturación grasa nosotros podemos apagar la señal de la grasa para buscar patologías entonces guíense por el líquido ¿qué puede ser? líquido cefalorraquidio los globos oculares tienen líquido la vejiga tiene agua el estómago tiene agua los intestinos tienen agua los ovarios en susquistes microtipos foliculares tienen agua las articulaciones pueden tener líquido intraarticular un poquito dentro de lo que es lo normal o sea que ustedes siempre fíjense cómo brilla el agua y ahí saben que no se van a equivocar porque si se ponen a fijar en cómo está la intensidad de la grasa si fuésemos radiólogos todos y hacemos todos resonancia por ahí lo pueden identificar pero a veces hasta nosotros nos cuesta diferenciar un T1 y un T2 si miramos solamente la grasa ¿sí? tenemos que mirar más vale las estructuras que tiene el líquido en el cuerpo esa era una y había otra pregunta dando vuelta el líquido cefalorraquídeo en tomografía se ve normalmente hipodenso de densidad de agua de densidad de agua que habíamos hablado antes tal cual bueno creo que creo que estamos con ahí le puse bueno para que quede claro que estudio es que corte ¿quieren encontrar ustedes las imágenes? lo que tenemos acá son tres imágenes diferentes las tres imágenes son de resonancia magnética porque voy a ver la cortical del hueso negra este es un corte coronal de la columna cervical y me doy cuenta porque veo el cuerpo vertebral los discos intervertebrales distingo muy bien C2 con su apófisis odontoides y su relación con las masas laterales del C1 sería un corte coronal esta imagen en donde veo para un lado el sector derecho en este caso la transversa derecha la transversa izquierda los discos intervertebrales cuando vamos a esta imagen del medio también tenemos que es una resonancia magnética fíjense la cortical del hueso siempre se va a ver negra en cualquier plano o en cualquier secuencia que nosotros hagamos de resonancia magnética como veo cuerpo vertebral y apófisis espinosa sí o sí es un corte sagital medio yo apenas me voy hacia uno de los laterales dejo de ver la espinosa y empiezo a ver o la apófisis articular o la transversa pero si yo veo el cuerpo vertebral y la apófisis espinosa lo que voy a tener es un sagital medio ahí tenemos bueno parte del cuerpo de C2 no se ve tanto la apófisis articular no se identifica tan bien pero hasta acá vemos el arco anterior de C1 el arco posterior de C1 discos intervertebrales el cuerpo vertebral de C3 los discos intervertebrales y todos los cuerpos vertebrales fíjense como tenemos la médula espinal ahí en este sector y el líquido cefalorraquido que rodea la médula en este caso es hipointenso cuando se ve el líquido hipointenso es una secuencia T1 antes que pasemos quiero hacer un comentario para que ustedes vean para que vayan haciéndose en el esquema mental de cómo es la tridimensionalidad de las imágenes cuando Maya señalaba la apófisis odontoides ustedes pueden ver que no se ve tan bien como en la imagen anterior y no es porque sea la secuencia mala para ver la apófisis odontoides sino que la forma de la apófisis odontoides es como cónicas y hacia arriba se va afinando entonces no estoy en un sagital estricto sino que estoy unos milímetros corrido en un parasagital entonces ya dejo de ver la puntita de la apófisis odontoides pero sigo viendo bien la base y en esta imagen la puse a propósito para esto se ve bien el arco anterior de C1 porque no está tan pegado entonces eso que nosotros llamamos volúmenes parciales es porque estamos viendo parcialmente la parte superior de la apófisis odontoides nada eso quería comentar y acá en esta imagen la imagen de la derecha tenemos también resonancia magnética fíjense cualquier corte que hagamos en cualquier sector del cuerpo vamos a tener hueso ahí vamos a la cortical identificamos la cortical hipointensa o sea que prácticamente no tiene señal por el calcio sabemos que es una resonancia magnética por el corte fíjense tenemos un sector anterior y un sector posterior por lo tanto es un corte axial que está pasando justo a nivel de la apófisis odontoides se ven las masas laterales se ve el canal raquidio se ve la médula espinal y se ve parte de las láminas hacia la parte posterior cerrando el canal medular fíjense que lo bueno de la resonancia magnética que no solamente nos permite ver el aparato ligamentario como en este caso estamos viendo el ligamento transverso que deja en su posición normal la apófisis odontoides sino que también podemos ver estructuras vasculares este sería el agujero transverso con la arteria vertebral pasando por adentro o sea lo que veíamos en radiología que era el espacio del agujero transverso acá no solamente vemos el espacio sino que también vemos el contenido ¿sí? y todas las estructuras correspondientes a los músculos de la región ¿sí? fíjense en este caso el líquido el líquido cefalorraquidio que rodea la médula espinal es hiperintenso por lo tanto es un corte axial de resonancia magnética en secuencia T2 ¿sí? que es así como tenemos que verlo apenas vemos una imagen primero seleccionar pensar si es una radiografía si es una tomografía o si es una resonancia si es una radiografía vemos la incidencia si fue vista si fue sacada de frente fue sacada de perfil o fue sacada en un plano oblicuo cuando vemos una tomografía si es axial coronal o sagital porque sabemos que se puede reconstruir en los otros planos y si es una resonancia magnética si es un plano coronal sagital o axial y en qué secuencia es o T1 o T2 más de eso no vamos a pedir ahora ¿sí? no sé si quiero aclarar algo de que están preguntando de qué color son los ligamentos vamos a ver si vamos a razonarlo para que sea más fácil también entenderlo los ligamentos son estructuras de alta densidad colágena ¿sí? tienen mucho colágeno entonces pensemos qué cantidad qué proporción de agua tiene el colágeno sería relativamente baja igual que la cortical de los huesos la cortical de los huesos es alta en su densidad cálcica y muy baja en su densidad agua entonces estas estructuras en todas las secuencias las vamos a ver tendiendo a los grises oscuros y a los negros ¿sí? porque no tienen forma de hacer de excitar a los protones de hidrógeno ¿dónde tenemos muchos protones de hidrógeno? en las moléculas de agua ¿sí? entonces piénsenlo de esa forma en general las estructuras ligamentarias por ejemplo las vemos muy bien en los T2 por una cuestión de cómo se se ve en la resonancia pero en el claro pero en el T1 igual la vamos a ver en un gris oscuro ¿sí? así que siempre las vamos a ver los ligamentos las vamos a ver más vale negritos ¿sí? como mostraba Maya por ejemplo en estas tres imágenes yo creo que lo que mejor se ve es en transversos ¿sí? tal cual tal cual y lo mismo en el coronal parte de los de la cruz de los superiores esas tenemos un trauma bueno no la puedo señalar pero en lo que es la masa de la cofisio odontoide hay eso exacto pero siempre se van a ver hipointensas claro siempre las vamos a ver hipointensas entonces con eso no se compliquen demasiado con qué es la intensidad siempre busquen una estructura más vale negrita o gris oscuro sí chicos las imágenes están prácticamente todas las imágenes tienen referencias con los nombres puestos más adelante salvo algunas que no las pusimos porque es para explicar coronal y demás bueno acá lo mismo tenemos dos cortes axiales vemos anterior posterior derecho izquierdo del paciente tenemos es un corte de resonancia magnética fíjense la cortical del hueso se ve hipointensa en cualquier sector que estudiemos tanto en un lado como en el otro tenemos en este corte pasa a nivel de la pofisio odontoide de las masas laterales del ligamento transverso de las en este caso vemos arterias vertebrales y las láminas atrás cerrando el canal medular por el contenido por la intensidad del líquido cefalorraquido esta es una secuencia T2 o sea es una resonancia magnética en un corte axial en secuencia T2 marcas bien el líquido para que lo vean rodeándolo esta es la médula en el centro y el líquido cefalorraquido rodea toda la médula todo esto es el canal del raquidio ¿estamos? sí en esta imagen que es el mismo paciente la misma columna la misma imagen es una resonancia magnética en corte axial en secuencia T2 pero es un plano más bajo en donde ya no vemos apófisis odontoides vemos el cuerpo vertebral en la posición anterior la apófisis espinosa en la posición posterior las láminas y las articulares articuladas entre sí y acá lo que estamos viendo es un espacio que queda que sería en la posición del pedículo no vemos pedículo en este caso pero vemos el foramen neural o el agujero de conjunción como quieran llamarlo que es el esquejeda entre el cuerpo vertebral y las transversas o sea que está limitado hacia arriba y hacia abajo por ambos pedículos que no se ven justamente en este corte si se ven en la primera imagen si ustedes prezcan atención a nivel del canal medular se ve un óvalo hipo intenso que corresponde al cordón medular y hay como unas imagencitas finitas a los costados bueno esas son las raíces nerviosas saliendo de la médula hacia el neuroprame de conjunción que les decía mal hay que aplicar mucho la imaginación con imágenes chicos no es difícil son dos agujeros sí uno a derecha y uno a izquierda ahora en las incidencias acá piensen que los estamos viendo como cortados pasando a través del conducto para verlo en radiología convencional es que hacemos las incidencias oblicuas que les decía Maya o buscamos un parasagital en tomografía sí la dirección del pedículo sería esta por lo tanto que en realidad no lo estamos viendo porque justo en ese corte no pasó pero si fuéramos unos milímetros hacia arriba estaríamos en presencia del pedículo o sea cuando nosotros estudiamos una región del cuerpo ya sea por tomografía o por resonancia no es una sola imagen sino que es una sucesión múltiples de imágenes sucesivas digamos una atrás del otro por lo tanto para poder ver diferentes estructuras bajamos y subimos sobre el estuvo acá le mostramos una imagen que nos estaba representando algunas estructuras y acá tenemos tres imágenes de radiología convencional columna cervical vista de perfil en donde se ve la base del cráneo se ve arco anterior de C1 arco posterior de C1 apófisis odontoides articulada con el arco anterior acá vemos el espacio que yo les comentaba que no tiene que ser mayor a 3 milímetros en los adultos cualquier aumento de ese espacio es una inestabilidad de la apófisis odontoides con riesgo de compresión medular porque si se moviliza la odontoides no se va a movilizar para otro lugar que no sea para atrás es donde va a estar la médula espinal tenemos la apófisis odontoides acá cuerpo vertebral de C2 espinosa cuerpo vertebral de C3 superpuesto al cuerpo en esta incidencia de perfil tenemos las transversas las dos porque tenemos la derecha y la izquierda superpuesta el canal medular va a estar limitado como lo habíamos dicho antes por el cuerpo por el borde posterior de los cuerpos vertebrales y por la base el inicio de las espinosas o sea el canal medular va a ser todo este sector y va a estar superpuesto en esta imagen lateral a las apófisis articulares articuladas entre sí algo que es importante para poder evaluar la integridad de la columna es que todos los cuerpos vertebrales tienen que estar alineados entre sí siguiendo una curvatura muy suave delineando estas líneas que tenemos acá que nos está hablando de que la columna es estable si todas estas líneas no tienen ningún sobresalte tiene una curvatura bien suave nosotros de alguna manera indirectamente podemos hablar de que todo el aparato ligamentario y las estructuras que limitan el canal medular están interas una de las líneas va a ser la línea vertebral anterior que pasa por delante de los cuerpos vertebrales la línea vertebral posterior que pasa por detrás de los cuerpos vertebrales y otra es la línea espino laminar que no es ni más ni menos de la línea que está en la unión de la espinosa con la lámina el canal medular está limitado por la vertebral posterior y la espino laminar y acá en esta imagen lo que está viendo son los cuerpos vertebrales el sector correspondiente a las transversas la articulación interapofisaria y el espacio correspondiente a las láminas la imagen de abajo que corresponde a una tomografía también en un corte sagital claro sería una reconstrucción sagital de tomografía en donde se ve el arco anterior de C1 y la apófisodontoides articulada con el arco ventana ósea yo les voy a machacar las cosas chicos 20.000 veces porque es básicamente lo que vamos a preguntar también ahí avanzo un poquito más bueno ya habíamos visto esto de la columna cervical acá tenemos tres imágenes de columna lumbar una vista de frente una la del medio vista en incidencia de perfil y acá tenemos una incidencia oblicua en el frente se van a ver los cuerpos vertebrales con el platillo superior el platillo inferior separados un cuerpo vertebral del otro por el espacio correspondiente al disco intervertebral hacia los costados de los cuerpos vertebrales como si fueran los ojitos de la vértebra aparecen los pedículos y hacia los laterales las apófisis transversas si nos fijamos bien las articulares estarían en ese sector articulándose la superior con la inferior de la vértebra de arriba las apófisis espinosas aparecen superpuestas al cuerpo vertebral dando una forma de lágrima y las láminas estarían proyectadas en este nivel entre el pedículo y la apófisis espinosa cuando vemos la incidencia de perfil vemos los cuerpos vertebrales los pedículos en este caso se ven mucho mejor vemos como la incisura de el pedículo en el sector superior es de menor profundidad que la inferior y que dos pedículos contiguos van a conformar el agujero de conjunción en forma neural hacia atrás tenemos las apófisis articulares y la espinosa de menor densidad porque es mucho más finita pero se ve en incidencia de perfil lo que tiene la columna lumbar de característico es que hay un sector que no se ve ni en la incidencia de frente ni en la incidencia de perfil que es el sector comprendido entre la articular superior y la articular inferior ese sector se llama pars interarticularis que suele aparecer mucha patología principalmente patología traumática que genera dolor en los pacientes que si nosotros no hacemos esta incidencia oblicua no tenemos posibilidad de verlo y que cuando hacemos la incidencia oblicua de la columna lumbar aparece esta forma de perrito perrito escocés que es ni más ni menos que la disposición de las mismas estructuras que habíamos visto en las otras incidencias pero visto en el plano oblicuo en donde la oreja del perrito sería la articular superior ahí vemos muy bien una articular con la otra la transversa sería el hocico el pedículo sería el ojo la pata delantera sería la articular inferior y el cuerpo sería parte del cuerpo y de la espinosa esta imagen de perrito escocés solamente se va a ver en la columna lumbar y solo en las oblicuas y solo en las oblicuas si por eso vamos a ver incidencias oblicuas en la columna cervical para poder estudiar muy bien los forámenes de conjunción los forámenes de conjunción por la disposición que tiene el pedículo tanto en la dorsal como en la lumbar la vamos a ver muy bien en el perfil no vamos a necesitar hacer otro plano para ver el foramen pero si en el caso de la columna lumbar la incidencia oblicuas nos permite ver esta conformación esta pars interarticulares donde suele aparecer patología que es en este sector acá lo que estamos viendo es justo el borde inferior la región inferior de la columna lumbar y la columna sacra sería la región del promontorio sería la última lumbar y la primera vértebra sacra vemos muy bien la curvatura del sacro el canal sacro la cresta sacra hacia atrás está en la incidencia de perfil y en la incidencia de frente vemos los alerones sacros articulados con ambos huesos silíacos se ve algo de los foramen sacros anteriores y bueno no mucho más en este caso estamos viendo todas imágenes de tomografía axial computada reconstruidas en el plano sagital estas dos imágenes en el plano coronal y las imágenes axiales en estos dos sectores acá tenemos una reconstrucción en el plano sagital sabemos que es una tomografía porque la cortical se ve blanca sin lugar a dudas tenemos un corte bien sagital medio porque vemos los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas vemos el canal raquidio ya casi no ocupado por médula sino por la cola de caballo que tenemos a este nivel vemos los diferentes cuerpos vertebrales con el espacio intervertebral en esta imagen que en realidad sigue siendo un plano sagital pero es un sagital un parasagital nos vamos hacia uno de los laterales ya no vemos más espinosas pero empieza a aparecer el pedículo y el agujero de conjunción que conforman dos pedículos adyacentes y acá lo que estamos viendo es la articulación interapofisaria fíjense que en el parasagital que estaba mostrando Maya empieza a dibujarse el neuroforamen de conjunción y si ustedes miran ahí justo donde estaba señalando Maya hay una región donde está puesto el cursor más blanca más una densidad más intermedia rodeada de puntitos como hipodensos eso es líquido que rodea la raíz nerviosa saliendo o sea que no es la forma de evaluarlo pero se pueden ver algunas estructuras siempre esta ventana es ventana ósea y sirve para evaluar los huesos en esta imagen tenemos la reconstrucción coronal que lo único que vamos a ver con respecto a la columna vertebral van a ser los cuerpos vertebrales platillo superior platillo inferior y el espacio correspondiente al disco intervertebral y en las en los cortes axiales tenemos el corte axial de una vértebra donde vemos el cuerpo vertebral los pedículos las apófisis transversas las láminas y la apófisis espinosa viendo las crestas ilíacas o parte de los huesos ilíacos podemos decir que en realidad debe ser un corte de una vértebra lumbar bien inferior a nivel de L5 probablemente y acá lo que tenemos antes de que cambies acá están preguntando esto es una forma de ver la tomografía es una ventana nosotros modificamos cuando grabamos estas imágenes se modificó el ancho de la cuestiones técnicas para que nosotras podamos ver mejor las estructuras óseas por eso hablamos de ventana ósea pero si nosotros modificamos cuando vemos la imagen en la consola en donde realmente informamos modificamos con el mouse ciertas propiedades de como vemos la imagen de ventana para partes blandas o ventana para pulmón pero no es otra cosa más que modificar ciertos parámetros de ancho y de altura de lo que nosotros estamos viendo pero eso se hace en donde informamos acá nosotros si habla no son brillos y contrastes nosotros jugamos con los brillos y los contrastes de la imagen entonces de esa forma hacemos resaltar una estructura u otra que es lo que depende de lo que estemos estudiando volviendo también un poco a la pregunta que se hacía al principio si el espesor de la zeta de corte una definida no varía en cada estructura que estamos evaluando o eso usamos o sea cortamos imagínense que las imágenes se adquieren a cada 0,625 milímetros del paciente hacemos un corte o sea a ese nivel de precisión trabajamos y después se procesan las miles de imágenes en la estación de trabajo una supercomputadora específica para eso si algo que quería mostrarles con respecto a eso es que en este corte estamos viendo no solamente la estructura ósea que es la que realzamos porque es lo que queremos estudiar en esta imagen pero si quisiéramos ver los músculos esos son los músculos soas cambiamos la ventana y podemos ver la estructura del músculo sin modificar el corte es el mismo corte cambian algunos parámetros del equipo podemos nosotros modificar que es lo que estamos viendo que es lo que realzamos para poder evaluar mejor pero es el mismo la misma adquisición de imagen no hay que repetir la imagen para poder ver por ejemplo las estructuras musculares y en este caso lo que tenemos es un corte axial a nivel de la articulación sacroiliaca tenemos los aliviones sacros articulándose con ambos ilíacos ¿Quieren agregar algo más de estas imágenes? Sí, se están haciendo un poco de lío con el tema de los cortes me parece la vértebra en detalle la podés ver en todas estas imágenes en la primera imagen de la izquierda lo que vos ves es la forma del cuerpo vertebral en la imagen axial de arriba a la derecha vos lo que ves bien es la parte los elementos posteriores de la vértebra pero en detalle en todas las distintas imágenes depende lo que vos quieras ver de la vértebra por eso tenemos distintos planos por eso a nosotros nos sirven los distintos planos las reconstrucciones las distintas incidencias en la placa de frente y perfil depende de lo que queramos ver para ubicarnos nosotros lo que sí piensen que no es una sola imagen no es que una tomografía de la columna es esto sino que en realidad es esto de 150 imágenes en donde en realidad nosotros le mostramos esta imagen que es representativa del plano sagital pero nosotros a esto es esta más esta imagen más esta imagen es todo el mismo paciente que se estudia en diferentes planos lo que nos ayuda a los planos es a ver diferentes estructuras lo que no vemos o poder ver relaciones de alguna patología con respecto a una estructura a la que pertenece entonces nosotros cuando hacemos un estudio de un paciente ya sea de tomografía o de resonancia nunca es una sola imagen como si pasa en la placa la placa tenemos una imagen una incidencia o a lo sumo dos incidencias y no tenemos más estudios acá tenemos una sumatoria de 100 120 imágenes una correlativa una detrás de la otra que nos permite estudiar en detalle cada una de las estructuras de la región que queremos ver pero nosotros lo que traemos acá es una imagen sola para que vean estructuras determinadas pero en el paciente cuando hacemos un estudio es una sumatoria de imágenes ¿Paso? bueno esto es un poco lo que habíamos hablado ahí quiero aclarar algo porque en verde están lo que son los ligamentos para que ubiquen la topografía no se ven en las imágenes pero es para que vean más o menos dónde está la topografía de esos ligamentos para que tengan una idea mental los ligamentos los vamos a ver en resonancia bueno acá lo mismo tenemos un corte coronal tomografía es seguro fíjense que la cortical del hueso se ve blanca se ve todo el cuerpo vertebral platillo superior platillo inferior el espacio correspondiente al disco intervertebral como es un corte coronal que pasa a nivel de los cuerpos vertebrales yo no voy a ver estructuras posteriores como el canal raquidio o espinosa voy a ir a cortes sucesivos hacia atrás para poder ver esas estructuras si me voy un poquito más para atrás empiezan a aparecer los pedículos de alguna de las vértebras el espacio que queda entre pedículos que no es más ni menos que el espacio correspondiente al canal raquidio porque los pedículos limitan hacia los laterales el canal raquidio y si me voy un poquito más hacia atrás encontrar son estructuras posteriores espinosas y hay apósis articulares pero las mismas imágenes de un mismo paciente en el mismo corte en el corte coronal lo que cambia es el nivel de corte tenemos cortes anteriores en este caso de la izquierda un corte más bien medio y un corte más bien posterior para ver diferentes estructuras si se ven las apófisis transversas si se ven en el corte coronal lo que pasa es que como dice Maya tenemos que engancharla justo digamos estarían más o menos en este nivel pero como ya vemos espinosas las transversas nos quedaron adelante en la del medio en la imagen del medio la última la de NL5 se ven las transversas de esto de acá este pedacito no veo el cursor ah ya lo veo esto de acá sería más o menos el sector en la del medio en la del medio ahí está de acá ahí bien ahí se alcanzan a ver las transversas parcialmente pero no las vamos a ver todas juntas porque recuerden que la columna tiene una curvatura entonces como está curvada y yo estoy viéndola de frente la curva la parte media de la convexidad de la de la de la de la lombar me va a hacer que el cuerpo de L3 por ejemplo L3D4 esté más adelante entonces cuando yo como estoy en coronal me voy para atrás voy a empezar a ver primero las apófisis transversas de las vértebras que estén más adelante ¿sí? ahí alguien contesta depende claro depende de la altura del cuerpo en el que está bueno acá dicen que no se verían tienen que acordarse que la columna tiene una curvatura normal ¿sí? tengan presente eso cuando vean las estructuras anatómicas en el corte sagital y coronal nada eso bueno acá esto responde un poquito lo que estaban preguntando si nosotros quisiéramos estudiar ver todas las estructuras de la vértebra el corte ideal es un corte axial porque fíjense acá lo que tenemos es un corte axial de tomografía la cortical del hueso es bien blanca vemos el cuerpo vertebral los pedículos hacia los costados algo de las láminas la espinosa y la transversa ¿sí? o sea en un corte axial venimos perfectamente todas las estructuras de la vértebra si nosotros hacemos un corte coronal el corte coronal pasaría por este sector en donde vemos cuerpo vertebral cuando dejamos de ver cuerpo empezamos a ver pedículos cuando dejamos de ver el pedículo empezamos a ver transversa y cuando dejamos de ver transversa vemos espinosa ¿sí? si hiciéramos un corte sagital veríamos en un corte sagital medio cuerpo vertebral y espinosa me voy hacia un costado ya dejo de ver espinosa y empiezo a ver articular que no se ve en este caso pero está ahí en un corte sagital y transversa y cuando dejo de ver el cuerpo ya pasa a ser la imagen solamente de transversa ¿sí? entonces de acuerdo a lo que estemos estudiando y en el corte que estemos estudiando las estructuras que vamos a ver ¿sí? y ahí aparte se ve la articulación costo vertebral se ve parte de la cabeza de la costilla ¿sí? y se ve la articulación costo vertebral o sea en realidad estamos en un corte de tomografía un corte axial en donde estamos estudiando la columna dorsal ¿sí? vemos la costilla articulada con el cuerpo vertebral y la tuberosidad costal articulada con la transversa ¿sí? son las articulaciones costo vertebral y costo transversa ¿sí? estamos más o menos igual en el mismo estudio acá tenemos una imagen de resonancia magnética fíjense en comparación con la imagen anterior la cortical del hueso es negra ¿sí? estos son los cuerpos vertebrales este es un corte sagital medio ¿sí? o sea es una resonancia magnética un corte sagital en una secuencia T1 ¿sí? el líquido cefalorraquido yo lo veo hipointenso en donde vamos a ver los cuerpos vertebrales los discos intervertebrales y las apófisis espinosas ¿sí? en un corte esto sería región dorso lumbosacra porque vemos el sacro vemos las lumbares yo cuento las lumbares siempre si esta es la primera sacra esta es la quinta lumbar cuarta tercera segunda y primera por lo tanto esta es la doceava dorsal la once la diez la nueve y así sucesivamente ¿sí? o sea tomamos como punto de referencia algo que es indiscutible o sea o C1 o S1 ¿sí? algo que nos marque un punto de referencia que no sea discutible acá tenemos una reconstrucción perdón un corte coronal y también de resonancia magnética secuencia va a ser una secuencia T2 porque veo parte del líquido en este sector hiperintenso en donde se ven los cuerpos vertebrales y ligamentos hipointenales hay un poquito en realidad es el borde del disco intervertebral y en un corte axial tenemos el cuerpo vertebral los pedículos algo de las articulaciones interapofisarias el canal raquidio y es un corte bien bajo porque lo que estamos viendo ahí son los nervios de la cola de caballo ya no tenemos médula fíjense que ese es un T2 T1 la primera imagen T2 la segunda imagen y la del medio T2 sí y mostrarles ahí el psoas ilíaco cómo se ve parcialmente sí y ahí serían las apófisis transversas y en el coronal también se ve parte del psoas bajando a ambos lados de la columna sí ¿alguna pregunta sobre esto? a ver en realidad la tomografía y la resonancia son dos estudios abismalmente distintos desde el punto de vista físico y cómo se adquieren las imágenes pero para que ustedes aprendan a diferenciar la imagen es un buen recurso identificar la cortical del hueso saber que una es negra y que otra es blanca esto que alguien pone por ahí del delineado negro es la cortical del hueso negro en resonancia blanco en tomografía tiene que ver un poco con lo que explicábamos antes de que el calcio se ve blanco en los estudios que se adquieren con radiación ionizante recuerdan como en la placa los huesos se ven blancos entonces en tomografía los huesos se van a ver la cortical que es la que más cantidad de calcio tiene se va a ver blanco creo que la pregunta va orientada a la imagen del medio en el corte en la imagen coronal al lado de los cuerpos vertebrales al lado de la cortical hay un pedacito blanco eso corresponde a grasa tal cual creo que ha apuntado eso la imagen de la derecha de la pantalla sería una una resonancia de columna lumbar fíjense el tamaño que tiene el cuerpo de la vértebra tenemos los músculos soas hacia ambos lados en las correderas paravertebrales y no tenemos ya cordón medular sino que tenemos la parte de la caudequina hacia las raíces finales y dentro de las secuencias de resonancia es un T2 porque el líquido que está rodeando las raíces es blanco ¿ya entendió ahora? se cortó bastante pero creo que no he escuchado bueno rezo axial T2 el resumen totalmente y la región lumbar baja ya no tenemos médula bueno esto es quizá nos sirve esta imagen está muy buena porque tenemos es una imagen de resonancia magnética este es en el corte sagital medio lo mismo cuerpos vertebrales espinosa vemos como la médula termina en el cono medular y a partir de ahí salen las raíces de la cola de caballo dentro del canal raquidio esta es una secuencia T2 vemos el líquido cefalo raquidio hiper intenso y en esta imagen que es la misma imagen pero para sagital vemos los cuerpos vertebrales los pedículos las apófisis articulares y entre pedículo y pedículo tenemos el agujero transverso perdón el agujero de conjunción con cuadro sí dentro lo que tiene bueno dentro la resonancia magnética dentro del agujero de conjunción vemos la raíz nerviosa con su ganglio asociado ¿vamos bien? ¿sigo? ¿cuánto tiempo teníamos Mari? yo pedí creo que hasta las 8 por si había algún problema bueno lo mismo las mismas imágenes que habíamos visto recién con sus referencias y ahí tienen todas las referencias sobre todo de los ligamentos como para que se puedan ubicar y los vean con paciencia les repetimos esto este powerpoint así para pasar diapositiva por diapositiva lo vamos a subir en PECO o sea que van a tener todas las imágenes para estudiar y repasar ah esta es mía esta es la mía bueno estas son tres imágenes de los tres estudios que estuvimos viendo distintas las tres patológicas están puestas con la idea de que ustedes vean la importancia de aprender la anatomía y de cómo la patología bueno en los tres casos son bastante extremas se ve alterada la normalidad entonces vamos a la primera imagen de la izquierda de la pantalla es una tomografía de la columna dorsal es un corte coronal y vemos una curvatura exageradísima ¿sí? de la de la de la columna eso es una escoliosis entonces vemos cómo está completamente alterada la alineación anteroposterior de la columna ¿sí? concéntrense en eso después hay otro montón de cosas para ver pero no viene en el caso es una ventana ósea ven que el hueso se ve bien blanco bien brillante pasamos a la segunda imagen donde vemos una radiografía en la del medio que es una radiografía de perfil de la columna cervical y como pueden ver ahí las líneas que les decía maya anterior anterior y la la minospirosa están completamente alteradas están perdidas ¿sí? el borde anterior de C2 viene abajo y de repente hay un resalto importante con respecto a C3 eso es porque hay una fractura eso es un traumatismo esa es una placa de un latigazo de alto impacto de por ejemplo los accidentes de tránsito esto se ve fíjense que se pierde el canal medular y obviamente esto conlleva que secciona la médula la médula espinal y en la tercera imagen a la derecha de la pantalla tenemos una resonancia de columna dorso-lumbar en un corte sagital medio en una secuencia T2 fíjense que en la parte final en el receso ya inferior del saco dural del canal el líquido se ve bien blanco y si ustedes vienen viendo lo mismo que en la cervical la línea anterior a nivel dorsal bajo hay un resalto hay una ruptura del ligamento longitudinal anterior que se ve bastante clara en la imagen ahí donde lo marca Maya hay un cambio en la intensidad de la médula ósea eso es lo que decía ella de la inflamación y el edema perdemos el disco intervertebral el espacio del disco intervertebral el muro posterior hay arrancamiento y ruptura del ligamento longitudinal posterior el muro posterior corta el cordón medular en el sector final y también hay fractura de las masas posterior entonces fíjense que distintas son estas imágenes respecto de lo que veníamos viendo todo el liso esto no se lo vamos a tomar pero es para que tengan en mente como se ve cada una de sus estructuras y nada más consultas ahora ¿qué corte es la primera imagen? coronal de tomografía de tomografía exacto los puntitos los puntitos blancos de la primera imagen son las costillas acuérdense que las costillas tienen esta disposición y las estamos viendo en la parte como media así que están cortadas en otro plano a eso llamamos volumen eso ah eso volumen sí llegó miércoles ya están dando volumen parcial sin orgullos era bueno total bueno ¿qué otras dudas tienen? las preguntas del parcial de todo lo que hemos estado dando teoría y estructuras lo que dije al principio por ahí para los que llegaron tarde vamos a preguntar en cada imagen ustedes van a tener que saber distinguir tipo de estudio corte o sea si es un sagital coronal axial si es una incidencia anteroposterior perfil oblicua para las radiografías no tomamos ecografía sí ecografía no les vamos a tomar aunque hay algunas imágenes de ecografía mechada pero eso es para que ustedes vayan viendo y aprendiendo a ver que existe la ecografía ¿no? volumen parcial entonces es cuando se ve parte de una estructura exactamente cuando se ve parte de una estructura normal eso es un volumen parcial muy bien por ahí qué bueno que les haya servido la clase chicos yo no les puedo explicar el laburo que nos ha dado digitalizar la cursada así que me alegro que les haya servido ¿alguna otra duda? PAX no se evalúa PAX no sé a qué se refieren ellos con PAX quiero creer que no se están refiriendo al PAX que usamos nosotros porque creo que nosotros también vamos a entender no, no, no PAX no se evalúa las próximas clases chicos van a ser martes en el mismo horario que hoy ya está como la semana que viene y la próxima están estas clases de consulta más allá de eso en mi clase estoy segura y creo que las tres chicas también están nuestros mails no tenemos problema con que se comuniquen con nosotros realmente los radiólogos en este momento estamos trabajando las tres estamos trabajando pero no estamos trabajando ni ahí al volumen y a la cantidad que laburamos habitualmente porque nos estamos quedando en casa y estamos manejándonos con guardias y actividad mínima así que tiempo tenemos para dedicarles paciencia lo único porque hay muchas cosas en las que somos muy nuevos por ejemplo Petco hoy ya hablamos como 40 veces por teléfono no ecografía no vamos a tomar y las próximas clases son de miembro superior y de miembro inferior sí exacto la clase la semana que viene si quieren vemos miembro inferior y después dejamos para miembro superior para el último que son las últimas que quedan subir así queda todo organizadito chicos los músculos sí se toman los músculos sí se toman por favor sí chicos por favor estudien inserciones musculares esta es la clase de consulta las consultas son para sacárselas ahora al igual que las próximas dos clases eventualmente si no se pueden sacar alguna duda o si les surgen nuevas dudas están nuestros mails las diapositivas que pasan muy rápido son porque tienen imágenes con las referencias anatómicas y eso como les vamos a dejar el powerpoint subido lo van a poder ver sacar la captura de pantalla imprimirlos pueden imprimir los powerpoint grasa chicos no se confíen mucho en la grasa para T1 y T2 porque como les decía en algún momento nosotros podemos aplicar filtros de apagar la intensidad de la grasa y por eso nos hace consumir no sé si se me escuchó creo que tengo muy mala señal de internet pero sí se toma músculos dependiendo por supuesto del interés de cada región pero en la columna ya un músculo muy importante es el psoasiliaco que lo vieron recién me imagino que en la clase también hay otros músculos en miembro superior y en miembro inferior se nombran los principales músculos flexores y extensores y otros por supuesto los de la cintura escapular hay un montón de músculos que sí se toman pero se van a tomar más o menos diferenciarlos saber en dónde están ubicados cosas grandes sí músculos o sea los grupos musculares sépanse los compartimentos musculares esos son importantísimos y lógicamente o sea también un poco estas diapositivas finales que les puse con patología o sea ustedes tienen que saber muy bien la anatomía tienen que saber poder diferenciar una izquierda de una derecha o sea mañana ustedes se reciben son médicos y deciden hacer traumato y tienen que hacer una cirugía de rodilla derecha no le van a operar a la izquierda ¿no? así de básica y de importante es la anatomía muy muy básica muy importante así que músculos ligamentos tendones todo eso tienen que saberlo inserciones musculares en la teoría lo tienen que saber reparos anatómicos groseros que los vamos a ver la semana que viene por ejemplo o la otra cuando veamos los miembros trocanter mayor trocanter menor troquín troquítero tuberosidad mayor y menor del húmero quiénes se insertan ahí cómo se insertan ahí eso lo van a tener que saber no las incidencias en radiografía no son izquierdas y derechas esas son las orientaciones las radiografías son frente perfil y oblicuos ¿sí? izquierda derecha es como se ve en la imagen la distancia facetaria que eso requiere no tengo idea no sé capaz que te traicionaría el autocorrecto tiene que haber una distancia pero no tiene que estar colapsado el espacio no más claro capaz que es eso la parte muscular además de la ósea se me dificultan bueno vemos los límites en los miembros es más fácil ver los límites musculares porque en la parte de columna los músculos paravertebrales son medio difíciles de identificar y Mary y yo hacemos músculos esqueléticos en la misma clínica la mitad de las veces terminamos buscando en el atrás a ver cómo se llama cada uno de los músculos parafinales son difíciles de identificar así que eso obviamente si no me saben distinguir el zoasiliaco todo mal pero son músculos groseros ¿sí? ¿vamos con el volumen parcial de vuelta? volumen parcial sí volumen parcial volumen parcial es cuando yo por ejemplo vamos a tomar la imagen que quedó puesta la costilla ustedes saben es un hueso planar tubular alargado está orientado horizontalmente como yo acá tengo un corte coronal yo veo la costilla en forma transversa ¿sí? es una es una parte de la costilla esto es un volumen parcial de la costilla así me puedo referir a la costilla en este estudio en esta imagen en realidad ¿sí? porque no lo veo entero sino que veo una partecita que si yo no conozco la anatomía puedo pensar que es una calcificación pero como nosotros conocemos la anatomía sabemos que en ese lugar hay costillas y hay muchas y están orientadas así como está en la imagen entonces yo infiero que eso corresponde a la costilla ¿se entendió mejor? sí, sí, sí ya entendió va por lo menos ¿alguna otra pregunta chicos? bueno igual recuerden que tienen nuestros mails y nos pueden contactar por ahí para más preguntas o para algunas imágenes de músculos si puedo sacar algunas es importante que vean las clases para la semana que viene y ahí que surjan preguntas ya que tenemos este espacio bueno aprovechen durante la semana para poder ver las clases y cualquier cosa que genere dudas ahí lo vemos sí y los músculos chicos si ustedes estudian con los atlas de anatomía van a poder identificarlos la sustancia blanca no chicos sustancia blanca y sustancia gris lo vemos en neuro no se metan con sustancia blanca y gris ahora porque va a ser demasiado no queremos que se confundan ni estén por eso vamos segmentando el conocimiento ¿sí? los teóricos del libro superior no sé si se refieren al de imágenes al de imágenes falta una parte todavía que es el codo muñeca y mano no sé si hay algún otro sí vamos a hablar de miembro inferior la semana que viene vemos miembro inferior así que pénganle una mirada a la clase de miembro inferior el último se los voy a avisar para los que porque el otro día me escribió una de las chicas diciéndome no sé debo haber pegado una patada al USB de los auriculares porque los últimos minutos de la quinta clase de miembro inferior perdí el audio igualmente en esa estoy explicando unas imágenes de cómo se dice cómo hablamos en rezo tomo eco y rayos que están las mismas imágenes voy a dar la misma explicación no me acuerdo si la de miembro superior o la de miembro inferior pero están puestas para clases así que no se hagan problemas miembro superior vemos la otra semana igualmente estos chicos son clases de consulta no teóricos los teóricos están subidos en videos en pedco usen la pedco vayan porque hay el link para libros que están en las clases y las clases de esas son de las que vamos a tomar básicamente no va a ser difícil no le tengan miedo les juro no somos tan malas bueno parece que estamos con las consultas no lesiós Gracias.